Estoy riendo al baño y le dije que no, que me había caído. Se está riendo en la moto y que pone el chaval. Nadie sabe que en realidad me había caído, que acaba de bajar la cara. Es el mote de la mongos. Es que es muy bueno, weón. ¿Qué pasa, weón? Se ha tragado todo el chicle este, weón. Ay, weón, casi va. Ando al baño, ando al baño. Casi me ahogo, weón. Casi matan al moto, weón. Se tiró, se tiró para atrás para rodirse. Y el chicle se le fue. Apure bote la monga, weón. Weón, mira, estoy llorando. Casi se muere con el chicle. Lo carajo, weón.